Mire lo que dice Isaías 40, 31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Mire lo que dice que levantarán alas como las águilas Y las alas de las águilas también nos hablan de lo mismo ¿De qué? De estabilidad ¿Sabe por qué el vuelo del águila es más estable Que el vuelo de otros pájaros más de abajo? Porque abajo hay turbulencias y esto Y es bien difícil volar Pero el águila se eleva tan arriba, tan arriba Tan arriba que les contaba el otro día Que hay un animalito de esos negros, cuervos Que hostiga al águila y la pica Y la pica y el águila no hace nada Se lo deja y se le sube en el lomo Y el águila comienza a volar y vuela y vuela y vuela Y se va bien alto hasta que se acabe el oxígeno Y ahí el cuervo, pum, para abajo Porque ya no puede resistir esas alturas Entonces Dios aquí nos está hablando también A nosotros de estabilidad Entonces no apures las estaciones de la vida O sea yo no puedo decir ahora Aprieto un control remoto y de repente Ahora no me gusta el verano Quiero que sea primavera, no es así Hay que esperar la primavera Y para que la primavera llegue, lleva tiempo Pero que va a llegar, va a llegar O sea cuando Dios nos da las cuatro estaciones Y no fallan Si usted se da cuenta el 22 de este mes Hubo un cambio de temperatura ¿Por qué? Porque cambió la estación No falla Eso nos habla de que nosotros servimos a un Dios estable Y lo mínimo que podemos tener nosotros Es estabilidad Como hijos suyos que somos Entonces no podemos apurar nosotros eso Pero cuanto tengo que esperar Pastor dicen algunas personas Diga conmigo a su tiempo Dice la Biblia A su tiempo Que vuelva a ponerme el versículo Da su fruto Al cuanto dice a su tiempo No es a mi tiempo Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas No ese no es Estamos hablando del verso 3 del Salmo 1 Que dice que da el fruto Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto En su tiempo O sea no se acelere No se acelere ¿Qué le pasa a las muchachitas Que tienen relaciones sexuales A los 13 años? Terminan con una pancita Y ni tan siquiera saben Qué hacer con la criatura ¿Por qué? Porque se metieron a tener relaciones Fuera de su tiempo Si tan solo una persona Madurara mentalmente Creciera mentalmente Para estar lista Entonces las cosas cambian Por eso es que tenemos Matrimonios estables Relaciones que no duran ¿Por qué? Porque la gente ya no piensa En la estabilidad Porque no está de moda La estabilidad Entre más desestable usted Inestable Perdón Entre más inestable es usted Más de moda está Ahora usted está en Los Ángeles Después se va a Atlanta Después se va a Miami Y allá anda Yo conocí un muchacho Que era salvadoreño El tipo Rastafari Imagínese Un salvadoreño Rastafari Ahí con las grandes trenzas Hasta piojos Y cucarachas Tenían el pelo Se lavaba el pelo Con agua de coco Y lo pasamos una vez Por un encuentro ¿Verdad? Es la única persona Que yo he pasado Por un encuentro Que se ha ido del encuentro Y se me gustó Pero es que yo no quiero Nada con Dios O sea hay gente Tan inestable Que le fascina Ese tipo Entonces Mire usted lo que Tiene que hacer Y todos nosotros Tenemos que hacerlo Es repensar Las cosas Tenemos que nosotros Renovarnos Tenemos que Recargarnos Tenemos que pensar En eso nosotros Ya lo está pensando La ciencia La ciencia dice El ser humano Necesita Un upgrade El ser humano Necesita Ser llevado A otro nivel Pero como Él solo No lo hace Ha oído decir usted Que nosotros Solamente el 10% De nuestra capacidad Utilizamos La ciencia dice Bueno lo vamos a acelerar Le vamos a meter Nanopartículas ¿Verdad? Y lo vamos a manipular A través de una computadora Y lo vamos a elevar A una potencia Que nunca se le hubiera imaginado Pero eso es lo que Dios nos está diciendo Nosotros no necesitamos Nanopartículas Lo que tenemos que hacer Es hacer una reingeniería De nosotros mismos ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros Cometemos errores En la vida El edificio nuestro Se tambalea ¿Verdad? Y es como que Lo bombardearon Y hay que hacerle Una reingeniería Para volverlo a traer A como estaba antes Pero hay gente Que fue bombardeada En la vida Y a ese nivel De ser bombardeado Se quedan Ahí inestables Toda la vida Toda la vida Es una inestabilidad Continua Entonces nosotros Tenemos que hacer Una reingeniería Personal Tenemos que analizarnos O sea ¿Dónde estuviera Si no hubiera metido La pata? Ok, metí la pata ¿Qué es lo que debo De hacer para arreglar Esa situación? Lo podemos lograr En Dios Eso es lo que estamos Predicando ¿Verdad? O sea Usted anduvo En camino de malos Usted se sentó En silla Descarnecedores Pero lo lindo Del caso Es que nuestro Señor Jesucristo Nos dejó una salida De esas cosas Se le llama arrepentimiento Se le llama perdón O sea Se sentó Bien Se sentó Levántese de la bendita silla Salga y plántese Junto a corrientes De las aguas Pero para eso Usted no puede Es que Dios No puede bendecir Lo desgraciado ¿Me entiende? No se puede Entonces usted tiene Que salir de esa área De desgracia Para que Dios Lo pueda bendecir Dice Su hoja no cae